El agrado con el cual hacemos las cosas, el apoyo de nuestro mando institucional, de nuestro ministro, hacen que podamos con la tecnología adquirida poder colaborar. Ya en este año han sido cuatro ocasiones que hemos podido apoyar a los institutos y demás organizaciones de niños con algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad. En este caso fueron los de la Fundación IPCA, que es el Instituto de Parálisis Cerebral, quienes nos acompañaron hoy a mirar la ciudad de Cuenca desde el aire. Creemos que estamos en el camino correcto, estamos para servir a la sociedad, estamos para justamente colaborar en todas estas iniciativas que surgen y son pedidos y a la final terminan convirtiéndose en un agrado para nosotros, como les decía inicialmente. Parece algo increíble porque, por ejemplo, casi ningún de nuestros niños va a tener después una oportunidad como esa. O sea, ningún otro niño va tal vez a volar o a un avión o nada de eso. Entonces, tener esa sensación y esa oportunidad para los niños va a ser algo inolvidable para ellos. Agradecemos de antemano toda esa colaboración y las facilidades que nos están prestando en el momento, porque sin ellos no podemos hacer nada de eso.